Don Juan Corazón partido, notas desgarradas Entre partituras y suspiros Susana y Don Juan, unidos por la pasión Un amor que trasciende los giros Corazón partido, notas desgarradas Entre partituras y suspiros Susana y Don Juan, unidos por la pasión Un amor que trasciende los giros Susana, voz de tercio pelo Don Juan, sus dedos en el piano En la quietud de la noche, su desvelo El deseo crece como un arcano Corazón partido, notas desgarradas Entre partituras y suspiros Susana y Don Juan, unidos por la pasión Un amor que trasciende los giros En la alcoba, sus cuerpos entrelazan El riesgo, la locura, la entrega total Pastillas de deseo, corazones que abrazan El éxtasis y la muerte en un fatal vendaval Corazón partido, notas desgarradas Corazón partido, notas desgarradas Entre partituras y suspiros Susana y Don Juan, unidos por la pasión Un amor que trasciende los giros Susana al partir, lleva consigo el lamento Don Juan yace en silencio, su melodía final El piano, el nube, el amor en tormento Dos almas rotas en un trágico compás Corazón partido, notas desgarradas Entre partituras y suspiros Susana y Don Juan, unidos por la pasión Un amor que trasciende los giros En el silencio de las notas entrelazan El piano, testigo, mudo de su amor clandestino Susana, voz quebrada, lágrimas que arrastran Don Juan, partitura incompleta, divino destino En el silencio de las notas entrelazan El piano, testigo, mudo de su amor clandestino Susana, voz quebrada, lágrimas que arrastran Don Juan, partitura incompleta, divino destino